El Estadio Victoria de Aguascalientes podría ser la sede del Ascenso Esmeralda en caso de que los verdes vencieran a los rayos del Necaxa en dos finales por el ascenso. Con una historia reciente, el recinto necaxista fue fundado apenas en el 2003, y los encargados de estrenarlo fueron las chivas que en aquel momento se llevaron la victoria 1-0 sobre el Necaxa. Este resultado negativo desde el primer encuentro sería como una premonición de la suerte que tendría después el equipo local. Y es que aunque el Necaxa es un equipo con mucha tradición en el fútbol mexicano, en los últimos años pasó por una crisis. El grupo Televisa, dueño de los rayos, decide mudarlo a una ciudad donde se pudiera arraigar esa afición de la que tanto habían carecido los años anteriores. Por ello se hizo una gran inversión para edificar un estadio en Aguascalientes, moderno y capaz de albergar a un equipo de primera división. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!